En las últimas horas, el expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, fue reseñado judicialmente luego de que la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción lo cobijara con medida preventiva de detención en su domicilio. Uribe se encuentra inmerso en un proceso por presunta manipulación de testigos. A través de sus redes sociales informó sobre la reseña judicial. Hoy he sido reseñado como preso número 108-7985 por confrontar testimonio en mi contra comprados por la FARC, su nueva generación y sus aliados, señaló Uribe en la red social. En lo que es el segundo pronunciamiento de Uribe tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, volvió a aludir sobre supuesta falta de garantías en el proceso. Sin pruebas, solo inferencias me interceptaron ilegalmente, impidieron a mis abogados contra interrogar a su principal testigo, pido transparencia, agregó el senador. Álvaro Uribe Vélez permanece en su hacienda El Ubérrimo, ubicado en jurisdicción rural de Montería en el departamento de Córdoba. donde se encuentra cumpliendo la detención domiciliaria y confinado tras dar positivo para COVID-19.